Estoy botado del rancho por mi mujer y en la calle las maletas Y la culpable de todo, pues no lo niego, es una hermosa veneca Se puso a correr mi alante con su belleza como toro sacado de puerta Le metí campanilla, un remolino que le embarré las paletas Yo que soy tan hogareño y mi mujer muy atenta Ahora anda más endiablada que una vaca vieja renca Cada rato me lo dice, llanero téngalo en cuenta Le voy a poner la mano donde saboreó la teta Me le quedo calladito y la mente me da vueltas Me parece estar mirando aquella hermosa silueta Ustedes me entenderán y les tengo la respuesta El ratón se busca el gato y el gato le da maceta Música No voy a perder mi hogar, que quede claro Quiero que el mundo lo sepa Quiero mucho a mi mujer Me da cariño, me acompaña y me respeta Eso fue un capricho mío Un resbalón que me botó a la cuneta Eso no vuelve a pasar Amor querido, mejor ábrame la puerta Voy a trabajar juicioso, voy a entrar las maletas Voy a ensillar mi caballo, me voy por sabana abierta A darle vuelta al ganado, los atajos y banquetas Voy a enterrar el recuerdo que pasé con la veneca El error se cometió, pero les hago una apuesta El ladrón no es el culpable Si topa la puerta abierta por una mujer bonita Cualquier soga se reviente El ratón se busca el gato y el gato le da maceta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!